hola gente como están hola gente yo acá nuevamente haciendo otro vídeo más para ustedes hoy vamos a dibujar algo de la película y el capítulo 2 del payaso ese que quiere que el payaso que salió en una película de eso bueno y vamos a estar dibujando algún personaje de la película de un actor de la película que ahora son grandes en esta película que yo no la he visto que la quiero ir a ver pero está bastante áspero como todo van de cemento bueno al persona que vamos a estar dibujando es a games que el actor se llama games maclavoine o algo así que es bill en la película bueno eso vamos a ver que nos sale y si nos sale bien o que ya quiero ver la película ustedes ya la vieron déjenme en los comentarios si ya la vieron la película debe estar buenísima yo ya quiero verla pero ya dije está como todo grande cemento la película miren quién vino acá siempre rompiendo melas cómo estás miren 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 porque tiene que morder miren 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 porque hace esto miren 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 no entiendo por qué tiene que hacer eso conmigo bueno está listo te vas bueno vamos a empezar ese dibujo a ver qué nos sale y de él me gusta ya mismo este vídeo y suscríbete ya mismo este canal porque está buenísimo te ganan que está de lobo y activa la campanita así dice matías dibujando subió un nuevo vídeo anda a verlo ya mismo porque es un capo un pro un crack estúpido mentira no dice eso pero te avisa que yo subí vídeo bueno vamos a dibujar porque esto es un canal de dibujo vamos no hablemos tanto al pedo vamos a dibujar no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué le importa usted? ¿Qué voy a hacer ahora después de esto? Chao, nos vemos. ¡Suscríbete? 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 ¿Qué?